¿Cómo? ¿Qué consejo le darías, Mariana? No sé si decir consejo, no sé. Mensaje de empoderamiento a las mujeres que hoy te están viendo, que son muchas las que te siguen además también. De todas esas situaciones que has vivido, que han marcado tu vida, muchas de ellas. ¿Cómo se sobrepone una mujer de repente a la ausencia de tener a lo mejor a los padres presentes y de repente aventarte a la vida sola? Y luego en una carrera y estar lejos de todos porque estás girando y tienes mucho éxito. Y luego te casas y se acabó y me tengo que divorciar. Y así. Entonces, ¿cómo te sobrepones? ¿Qué te funciona? ¿Qué mensaje le das a las mujeres que hoy están atravesando por situaciones que dicen, no, es que yo soy la única que me pasa todo mal, todo me está saliendo mal, ya no me voy a recuperar de esta, está todo mal en mi vida, lo he hecho todo muy mal. De repente, es que esa voz interior que nos habla, nos dice cada barbaridad. Sí. Creo que algo muy práctico es cuando en algún momento yo sentía esa voz y lo decía hace rato, ¿no? Ese deber ser de lo que yo pensaba que era lo que había que hacer. Tener, tener como paciencia con uno mismo, darte cuenta que somos increíbles. A ver, si hay tanta opresión hacia la mujer, ¿por qué es? ¿Por qué será? Ay, ya, ya. ¿Qué saben ellos que a nosotras se nos olvida? La verdad es que lo que decíamos, podemos dar vida. Sí. Y no solamente por ser madre, sino biológicamente somos más resistentes. Si nos vamos a la biología, perdón, chicos, pero los cromosomas femeninos son más resistentes a muchas cosas. Y entonces ir ahí, ir a toda la información que te haga ocupar esos pensamientos que tú estás experimentando, ocupar con información que sea real, que te lleve a hechos contundentes de saber qué tan poderosa, qué tan importante, qué tan necesaria, qué tan vital es que estés bien, que recuperes el sentido y que eso, busques un propósito. ¿Tú qué haces naturalmente? ¿Qué es lo que quieres, a lo que te quieres dedicar? Poner al servicio de los demás. Y eso da mucho, mucho norte. Ejercer el talento que tú tengas para el beneficio de los demás. Y por ahí, creo que sí, por ahí. Y el amor, el amor. Volver a ti, a quererte. ¿Qué te hace sentir amada? Por ejemplo. Meterme a bañar. Es una cosa muy simple cotidiana. Meterte a bañar y utilizar el momento de todo lo que significa limpiarte, pedir claridad. Exacto. Hacer las cosas preguntándote por qué, por qué estás comiendo, qué estás comiendo, para qué estás comiendo. O sea, cuidarte desde ahí, desde el entender para qué haces cada una de las cosas. Eso es lo que a mí me ayudó a ir, porque soy muy así, ¿no? Estructurada. Número uno, número dos, número tres. Eso. O sea, hoy que me voy a levantar, ver cada cosa que estás haciendo y ir diciendo, esto apoya hacia donde quiero ir, me lleva hacia allá o no. No, me distrae o me obstaculiza. Eso. Es que fíjate, son preguntas tan simples, pero tan poderosas, porque desde ahí estás en el estado de conciencia plena, en el aquí, ahora, de lo que estoy haciendo, y entonces tomas mejores decisiones. Música 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 Música